Es tu corazón, tu corazón ¡Bonita, bonito dice! La gente de la trama se ve en los ojos, me dice Ya quiero besarte, ya quiero tocar tus pies ¡Bonita, bonito dice! Y tengo tanto miedo, que seas solo un señor Joaquín, amor mío ¡Bonita, bonito dice! ¡Bonita, bonito dice! Es tu corazón, en mis sueños Y sé que algún día tú me vas a amar cuando yo Ya tengo tanto que entregarte Y sé que en un instante haría tan feliz tu corazón ¡Bonita, bonito dice! 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 ¡Bonita, bonito dice!